Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hace un par de días nada más en el video de noticias diario que yo siempre hago y sobre todo en la noche, les comentaba que Kyrie Irving iba a poder practicar con el equipo de Brooklyn Nets porque la ciudad del estado de Nueva York le daba la posibilidad a Kyrie de poder hacerlo. ¿Qué entendía el estado de Nueva York? Bueno, que las instalaciones del equipo de Brooklyn eran privadas, por ende no se le podía decir a Kyrie Irving que no pudiera practicar. Los partidos, obviamente, al tener público ya es algo más público, valga la redundancia. Pero bueno, en las instalaciones en el ámbito privado podrían entrenar sin problemas. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y es algo que obviamente lo hemos comentado bastante en los últimos días, en las últimas semanas incluso. Respecto a Wiggins también se comentó bastante esta cuestión. Es el hecho simple de que tener un jugador que realmente te puede jugar solamente la mitad de los partidos no ayuda a nada al equipo. O sea, no estaría colaborando para forjar química, digamos, para que el equipo se encuentre de mejor manera. La verdad es que a partir de esto, obviamente, el equipo de Brooklyn tenía que tomar una decisión. Ellos se han reunido, han visto a ver qué sucedía. Comentó en el día de ayer Adrián Gusnarowski que se iban a reunir la gente clave, digamos, de Brooklyn como su general manager, sus dueños. El propio Kevin Durant y James Harden, perdón, a hablar un poquito al respecto, a ver qué pasaba. Y la decisión, básicamente, a la que han llegado es esta misma. Dicen, respetamos la decisión de Kyrie de no querer vacunarse, pero seguiremos sin él. Hay hombres sacrificándose por el campeonato y él no está en esa sintonía, lo que es un palo, la verdad, grande a Kyrie Irving. Porque les está diciendo, básicamente, que Kyrie no está muy por la labor, realmente, de querer jugar. Que no juega porque no quiere, básicamente. Por lo que deciden que no podrán participar de los entrenamientos ni de ningún partido hasta que no se vacune. Lo dice el propio John Marks, general manager del equipo de Brooklyn Nets. Y la verdad es que es duro y es, lo que dice, es raro y la verdad es que, bueno, hay mucho para analizar de aquí. A ver, para empezar, como les decía, o sea, ellos lo que ven de parte de Brooklyn es que no está en la sintonía de ir para adelante junto con el resto del equipo. Y ellos dicen que respetan la decisión, pero se contradicen. O sea, si vos respetas, no decís eso. O sea, está claro que lo que están diciendo es que, básicamente, Kyrie Irving no le interesa jugar, no le interesa el campeonato, no le interesa nada. Sus compañeros no le interesa nada. Entonces, a partir de esto, claramente, es todo un tema, la verdad. Es todo un tema a tener muy, pero que muy en cuenta. Obviamente, no hablo, como dice por aquí, tampoco de traspasarlo, ni de cortarlo, ni nada por el estilo. Pero hasta el momento está complicada la cosa, la verdad, dentro de Brooklyn. Y como les digo, hasta ahora no he hablado de traspasarlo, pero yo creo que llegado el caso, si Kyrie Irving sigue en la misma sintonía, no les va a quedar otra. Realmente, porque, a ver, el equipo de Brooklyn, o sea, lo que más quiere es ganar un anillo. Sinceramente, o sea, lo que más quiere es ganar un anillo. Entonces, a partir de esto, es obvio que tendrán que velar por sus mejores intenciones y por sus mejores facetas, digamos, como para tener lo mejor que puedan poner en cancha. Y si Kyrie Irving no está, claramente es un problema. Además de todo el problema que se genera alrededor del hecho de que Kyrie Irving no juegue. Porque obviamente es una distracción constante para el equipo y no está bueno, por supuesto que no está bueno. Entonces, a partir de esto, es muy factible que esto es básicamente un ultimátum. O sea, decirle, vos no vas a jugar de visitante, vos no vas a practicar, no vas a hacer nada. O te vacunás o haces lo que quieras de tu vida porque acá no vas a estar. Es básicamente lo que está diciendo el equipo de Brooklyn porque Kyrie Irving ni siquiera lo van a dejar entrenar con ellos. Entonces, a partir de eso, es obvio que no están siendo para nada laxos con él. O sea, le están dando claramente, a mi gusto, un ultimátum. Y veremos qué responde Kyrie Irving al fin y al cabo. Yo creo que en estos próximos días vamos a ver qué hace al fin y al cabo Kyrie Irving. Si se vacuna o no se vacuna. Yo creo que esta medida de Brooklyn es una manera de ponerlo contra la espada y la pared. Y realmente, si Kyrie Irving no se vacuna tras esto, es factible que no se vacune nunca al fin y al cabo. Es lo más probable, realmente me da la sensación. Así que a partir de esto, veremos qué hace el equipo de Brooklyn. La verdad es que buscando traspasos, es complicado también encontrarle un lugar a Kyrie Irving. Ahora mismo el esquema salarial del equipo de Brooklyn está más o menos así. Fíjense ustedes, o sea, tiene el equipo de Brooklyn por allí un esquema salarial bastante interesante. A Irving le queda un año de contrato y otro con opción de jugador. Cosa que, bueno, veremos qué sucede con esta cuestión. Si Irving se quiere vacunar o no, o si se retira o lo que sea. Eso será interesante de ver. Pero a la hora de uno buscar traspasos por Kyrie Irving, sinceramente no encuentra demasiado. No es que tenemos una cantidad ilimitada de posibles traspasos por Irving o algo así. O sea, no hay mucho. Uno muy obvio y muy sencillo y que se nos ocurre a todos es este mismo. O sea, básicamente, ¿no? O sea, el equipo de Philadelphia tiene un problema gravísimo. El equipo de Brooklyn tiene un problema gravísimo. Dos buenos jugadores. Bueno. Traspasen uno por otro y listo. Se ahorra a los dos el problema. Hay que ver igualmente qué pasa con la cabecita de Kyrie Irving, si es que quiere jugar o no. Porque está claro que Ben Simmons no tendría ningún problema en jugar en Brooklyn. Creo que hasta estaría encantadísimo de jugar en Brooklyn. Pero sí que Kyrie Irving puede decir, bueno, no, yo en Philadelphia no quiero jugar, me retiro. Es algo que puede llegar él a contemplar dentro de su cabeza. Digamos que vayan a saber cómo funciona. Porque la verdad es que es muy raro. Lo que piensa Irving al respecto es muy raro. Más allá de la vacunación o no, es un jugador que siempre está en todo, digamos. En cualquier cosa medio rara él se prende. Porque yo entiendo que, bueno, puede llegar a tener alguna duda para con la vacuna. Como dijo Michael Porter Jr., por ejemplo. La verdad, tuve COVID dos veces. Lo pasé más o menos, pero no tuve demasiado problema. No estoy todavía muy seguro de la vacuna. Bueno, yo qué sé. Puede ser respetable. Pero es que Irving en cada teoría, la más loca de todas, en todas está él. En todas. O sea, se prende de cualquier estupidez que anda en la vuelta. Él se prende. Entonces, a partir de esto, no sería descabellado que Irving pueda incluso retirarse. No me parecería nada loco a esta altura. La verdad. Pero veremos qué pasa. Como les decía, mucho más traspasos yo no veo, sinceramente. Se me ocurre que por John Wall podría ser un traspaso. O sea, sería un win-win para los dos. Porque el equipo de Rockets lo puede dejar afuera completamente a Kyrie Irving. Que se quede en su casa y listo. Y se ahorrarían como 20 millones prácticamente. Porque en ese sentido, no sé, algo más tendría que dar probablemente el equipo de... Creo, creo que no funciona. Creo que algo más tendría que dar el equipo de Brooklyn. Pongamos por caso algo que anda en la vuelta, no sé. A Don Bow ya lo cortaron. A Millsam, no sé qué más podrá dar. A James Johnson, quizás. No lo sé. O a De Ron Sharp, por ejemplo. Por poner algo de Ron Sharp. A ver si funciona así el traspaso. Ahora sí. Por ejemplo, por De Ron Sharp. Y funciona. Y la verdad es que para Rockets no está tan mal. Podría llegar a ser algo así. El equipo de Rockets se llevaría un joven interesante. Se ahorraría un dinero. Si no juega a Kyrie Irving les da igual. Porque John Wall tampoco esperan que juegue mucho. Así que no interesa. Podría llegar a ser. Podría llegar a funcionar algo así. Yo otro traspaso, sinceramente, es que no se me ocurre. Porque no sé quién podría llegar a llevarse a Irving. Sinceramente. O sea, en New York tendría el mismo problema. Así que lo descartamos. New York la verdad es que podría usar un base como Kyrie Irving. La verdad es que le vendría bastante bien. Pero al estar en New York lo descartamos. Atlanta teniendo a Trae Young para qué. Miami teniendo a Lowry para qué. Boston Celtics ya sabemos cómo se fue Kyrie Irving de Boston Celtics. Wizards me parece que podría llegar a ser otro equipo que andaría a la vuelta. Y podría llegar a funcionar. Me da la sensación que Wizards sí que podría ser un equipo. Que podríamos llegar a coincidir que no estaría mal Kyrie Irving, sinceramente. Bradley Bill tampoco es muy pro vacuna. Lo ha dicho muy en su momento que también que no estaba muy por la labor de hacer eso. Así que bueno, Kyrie Irving podría ir al equipo de Wizards. Y que el equipo de Washington de algo así como Vertans. Kyrie Kuzma aquí tendríamos ya como 29 millones. Y alguna cosita más. Un Corey Kisper por ejemplo o algo así. Por Irving. Si Irving quiere jugar la verdad que no está mal tampoco para el equipo de Brooklyn. O sea, está claro que más allá de Ben Simmons, que es otro problemático en este sentido. No va a obtener algo muy importante el equipo de Nets por Kyrie Irving. La situación es muy insólita, digamos. Y a Kyrie Irving le queda un solo año de contrato. Tengan eso en cuenta. Algunos me dirán, no, pero Kyrie Irving es una estrella. ¿Cómo lo van a traspasar por todo eso? Sí, yo sé, es una estrella. Pero es una estrella que no se quiere vacunar. Y es una estrella que le queda un solo año de contrato. Y que la cabecita no le funciona muy bien. Entonces, a partir de esto, está claro que no te vas a llevar a Anthony Davis o a Kawhi Leonard o a, no sé, a un jugador de Samawakari o a nada. O sea, no hay chance. Entonces, en este sentido, podría llegar a ser un traspaso. Y por lo menos te está llevando tres jugadores que podrían llegar a ser interesantes eventualmente. En cierta medida, podrías llegar a ser otro el traspaso también. Incluyendo quizás a Harrell en vez de a Bertans o en vez de a Kuzma. No sé, algo así, pero podría medio llegar a funcionar quizás. ¿Por qué no? A Indiana Pacer creo yo que también podría llegar a ser un buen traspaso. El problema de Indiana básicamente es que no tiene mucho como para dar en materia de salarios. Pero, por ejemplo, un Kyrie Irving por algo así como... Es que rompe la NDA completamente. O sea, fíjense ustedes, si hacen algo así, si hacen algo como Brogdon y Jeremy Lamb, por ejemplo, que funcionaría salarialmente, creo, sí. Los Nets, o sea, tienen un equipazo. O sea, tendrían un equipo increíblemente bueno. Malcolm Brogdon es un base espectacular. Este podría llegar a ser un traspaso, ¿por qué no? No, probablemente Brogdon no lo estén incluyendo, pero sí, quizás, ¿por qué no? A Miles Turner, quizás, por poner algo también. Porque la verdad es que tampoco veo que nada de esto sea muy factible. Porque tampoco veo que Indiana Pacers, salvo que Irving se comprometa a renovar, digamos, el contrato, Tampoco veo a Pacers haciendo un esfuerzo así, o haciendo una apuesta de esta magnitud. Pero podría ser, qué sé yo, podría llegar a ser. Es uno de los equipos que podrían llegar a ser. Hornets tenés a la Melo, Chicago se acaba de reconstruir, no van a romper todo. Toronto, bueno, en Toronto directamente son mucho menos laxos con la cuestión vacunatoria. O sea, te tenés que vacunar, si yo sigo, no hay tutía, digamos. Vacunación, o vacunación, o vacunación. Punto. En Raptors no, no, en Canadá no son tan, no sé si decir liberales, pero en cierta medida no son. Está todo más controlado la cuestión sanitaria, para bien y para mal. Yo creo que en general para bien, la verdad es que la sanidad de Estados Unidos funciona bastante mal en general. En Toronto no, en Canadá no. Entonces, a partir de esto, sí que no dejan mucho lugar a dudas. Así que Toronto no es una opción, aunque Toronto la verdad es que podría utilizar un base como Kyrie Irving. Sería espectacular, es justo lo que les hace falta, creo yo ahora mismo, un base de calidad. Pero no es plan, Cavaliers creo que tampoco en general. Orlando menos, tienen a Jalen Sacks, Detroit tienen a Kate Cunningham. Y en el oeste la verdad es que no hay nadie, porque Utah tenés a Mike Conley, o sea, no creo que estén por la labor. Phoenix Suns tenés a Chris Paul. Utah también tiene a Donovan Nisle, entonces es complicado también este aspecto. Denver tenés a Jamal Murray, Clippers, estás en Los Ángeles. No sé, en Los Ángeles no son así, con la vacunación no es tan estricta como en San Francisco. Pero eso puede cambiar y puede generar un problema también. Y además Clippers tampoco sé si querrá generarse un problema así, sinceramente. En Dallas, eh, podría ser, ha llegado el caso, pero no me parece tampoco. Obviamente en Blazers tenés a Lillard, Lakers no. Warriors menos, San Francisco vacunación obligatoria. Grizzlies tenés a Jay Moran. San Antonio Spurs con Popovich seguro que no es una opción. Pelicans... Pelicans podría ser, eh. Pelicans podría ser. El problema de Pelicans es que no tienen muchos salarios para dar tampoco. Tendrían que dar a Satoransky, a Josh Hart y a Devonte Graham por Irving. Y no, no, como que no lo termino de ver, o sea, no me gustan. Están dando bastantes jugadores, no sé. Podría ser, podría ser, podría ser. No me gusta mucho este traspaso para Brooklyn, lo que pasa tampoco, la verdad. Devonte Graham podría ser un sexto hombre interesante para el equipo. Y Hart podría ser un 3 y D medio interesante. No sé, podría llegar a ser. Díganmelo ustedes ahí en los comentarios si les gusta este traspaso. Pelicans creo que ganaría bastante con Kyrie Irving, sinceramente. O sea, creo que ganaría en calidad exponencialmente. Esto no hay duda, pero... No sé, no sé si funcionaría del todo. Y la verdad es que mucho más. Sacramento teniendo a De'Aaron Fox, Davion Mitchell, Halliburton. Ya está bien de perimetrales, o sea, muy bien. Timberwolves también con De'Angelo y Edwards. Oklahoma City no está por la labor de competir. Y lo de Houston ya lo vimos, que es el último equipo del oeste. Así que... No sé, díganme ustedes por allí algún traspaso que se les pueda llegar a ocurrir. Pero a mí al menos no se me ocurre mucho. Sinceramente no se me ocurre muchísimo que pueda llegar a suceder. Entonces está complicada la situación de Irving ahora mismo. Tal cual y como está todo, está complicado. Veremos qué sucede con él. Veremos qué pasa con Irving en general. Pero está difícil la situación. Lo de Nets, díganme ustedes también. Me gustaría saber su opinión, sinceramente, respecto a qué piensan de Kyrie Irving en general. Y si Nets hace bien o no. Yo creo que hacen bien. Yo ya opiné respecto a lo de Wiggins exactamente lo mismo. A mí no me parece natural que un jugador juegue solamente los partidos de visitante. Porque de esa manera no generás química nunca. O sea, no llegás a armar equipo, a armar fit, digamos, nunca. No, no es correcto, no es natural. Entonces, a partir de esto, me parece lo correcto. Me parece que no dejarlo entrenar siquiera. Capaz que ahí sí que es un poco excesivo. Pero el que no juegue directamente me parece la decisión a tomar. Sinceramente, en esos casos... Si no podés jugar de local, que no juegue nunca y ya está. O sea, no pasa nada. Y así que, bueno, veremos qué pasa con Irving Duran más. Si se vacuna o no. Si esto lo hace repensar su situación a la NBA. Si se retira, que puede ser otra opción. Y bueno, habrá que ver qué pasa y qué opina al fin y al cabo de esta situación. Así que, bueno, hasta aquí el video. Hablando un poquito de esta cuestión que ha surgido en las últimas horas. Esto es bien, bien, bien de última hora. Porque lo acaba de hablar John Marks al respecto. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que han llegado, obviamente, hasta aquí. Se agradece, obviamente, like, suscripción, campanita, compartida, etc. Y bueno, obviamente, nos vemos la próxima.